Este sábado 24 de marzo, gran fiesta bailable con los hermanos Arriola Los hermanos Arriola, habrán artistas invitados y muchas sorpresas más Valor de la entrada, 200 lempiras, con derecho a la fiesta y a una cena Y además, 8 meses de aeróbicos con baile en las instalaciones del Infop No te vayas a quedar en casa, te esperamos el sábado 24 de marzo A partir de las 8 de la noche en adelante, en el restaurante El Delfín Para mayor información, llamar a los teléfonos 9702-3648 Oícalo bien, 9702-3648 Los hermanos Arriola, completamente en vivo Los hermanos Arriola, vienen tocando punta Tocando reggae, parranda y calixto también Los hermanos Arriola, vienen tocando punta Tocando soca, bachata y merengue también Yankos Gracias por ver el video.